La mañana de este viernes en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres brindaron una charla sobre los requisitos del concurso de FOMUJER 2019. Se está realizando a nivel país, nosotros ahorita durante esta semana se está cubriendo toda la región, se ha realizado esta charla informativa en diferentes lugares, desde Pérez Celedón hasta Paso Canoas. Información sobre el concurso que se está realizando, que lo que hace es apoyar los proyectos productivos que tienen las mujeres de este sector, bueno, en el país, ¿verdad? Después de estas charlas viene la entrega de los formularios, ¿estos formularios propiamente se entregan solo en Río Claro o hay alguna otra posibilidad? Bien, los formularios se entregan solamente en la oficina del INAMO, la oficina se encuentra en Río Claro, ¿verdad? Entonces, del 11 al 22 de febrero se van a estar recibiendo todos los formularios que las señoras lleguen a dejar a la oficina allá en Río Claro. Para participar, las interesadas deben trabajar proyectos productivos en etapas iniciales, quienes participaron en proceso de formación de la institución y que sean de agricultura tradicional, servicios de alimentación y textiles. También proyectos en etapa de desarrollo, con al menos dos años de generar ingresos en sectores como agroindustria, artesanías, turismo rural comunitario y algunos servicios y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que fortalezcan la capacidad de gestión y promuevan el derecho a la salud, deporte, recreación, cultura y más. Aquí se da información general, ¿verdad?, de los proyectos que pueden participar, qué categorías participan, cuáles son los requisitos que ellas tienen que tener, ¿verdad?, qué se puede, qué no se puede, meter dentro del proyecto para que ellas puedan entregar los formularios debidamente llenos, ¿verdad?, y luego enviarlos a San José y ver si hay factibilidad para los proyectos. A la convocatoria llegaron decenas de mujeres para conocer sobre este proyecto. Para los proyectos, para las ayudas, para las amas de casa. En su caso particular, ¿en qué estaría interesada? En panadería y repostería, yo soy profesora del Instituto Cosbic, entonces estoy pulseando una idea productiva para ver cómo me ayudo para poner una escuela de panadería acá en Pérez, para ayudar a las amas de casa. Me interesa porque son proyectos que ayudan a uno, ¿verdad?, que a veces no tienen los recursos necesarios para ejercer un proyecto. En su caso particular, ¿qué quisiera impulsar? Ya, y vengo a poner un poquito de atención para saber, ¿verdad?, en qué más o menos uno puede, porque en mi caso pues sería como agrícola y algo así, tal vez si uno pudiera por ese campo, porque, bueno, vengo para conocer más del asunto. La verdad que venimos para obtener información, la verdad que por los momentos no sabemos muy bien específicamente a qué se refiere, pero, este... ¿Usted se dedica a algún proyecto o algo en específico? Tenemos ganas de entrar en el proyecto turístico, entonces, por eso venimos. O sea, todavía no lo tienen, la idea es arrancar desde cero. Sí, eso es la idea. ¿Y en qué sector? Santa Elena, Santa Elena de General Vía. Bueno, es un lugar que es bastante conocido en el tema turístico. Sí, hay mucho turismo, se encuentra, estamos entre la comunidad del Correor Biológico, don Alexander Scott, entonces, ya hemos participado en algunos talleres, algunas cosas, entonces, estamos interesadas a tener más información y ver de qué se trata. El Inamo empezó el 14 de enero, la entrega de formularios y la fecha límite será el 8 de febrero. Luego, del 11 al 22 de febrero, se recibirán las propuestas y tienen que ser entregadas personalmente en las oficinas del Inamo, ubicadas en Río Claro.